Hola a todos. ¿Sabías que los koalas, esos adorables marsupiales australianos, tienen una dieta muy peculiar? Hoy vamos a descubrir por qué los koalas solo comen hojas de eucalipto. Los koalas son conocidos por ser unos especialistas en la selección de su comida. Aunque la mayoría de los animales tienen una amplia variedad de opciones para alimentarse, los koalas son muy selectivos y solo se alimentan de una planta, el eucalipto. Entonces, ¿por qué los koalas son tan exigentes con su dieta? La respuesta está en las hojas de eucalipto. Resulta que las hojas de eucalipto son muy difíciles de digerir debido a su alto contenido de fibra y a su bajo valor nutricional. Pero los koalas han desarrollado una adaptación única en su sistema digestivo que les permite aprovechar al máximo las hojas de eucalipto. Tienen un hígado especializado y un ciego alargado que les ayuda a descomponer las toxinas presentes en las hojas de eucalipto y a extraer los nutrientes necesarios. Además, el eucalipto también les proporciona una fuente de hidratación, lo cual es crucial en su estilo de vida arbóreo. Los koalas obtienen la mayoría de su agua de las hojas de eucalipto, ya que raramente beben agua directamente. Esta dieta especializada de hojas de eucalipto también tiene un impacto en su comportamiento y estilo de vida. Los koalas pasan la mayor parte de su tiempo descansando y durmiendo en las ramas de los árboles, ya que las hojas de eucalipto son bajas en calorías y proporcionan poca energía. Pero a pesar de las dificultades y limitaciones de su dieta, los koalas han evolucionado para adaptarse a esta especialización alimenticia y son expertos en el arte de alimentarse exclusivamente de hojas de eucalipto. Así que, la próxima vez que veas a un tierno koala comiendo hojas de eucalipto, recuerda que su dieta es mucho más interesante de lo que parece. Espero que hayas disfrutado de esta curiosidad sobre los koalas y si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más curiosidades sobre la naturaleza y el reino animal.